Estamos en Caleto Alivia, en Santa Cruz, estamos realizando la reunión regional de la Patagonia y un poco la idea es poder planificar este año de trabajo. La agricultura familiar, campesina e indígena, tiene un rol muy importante en el abastecimiento local de alimentos y poder planificar y organizar nuestro trabajo nos va a brindar y nos va a permitir avanzar en consolidar lo que venimos trabajando en este año y medio, dos años de pandemia que tuvimos que desarrollar. Nuestra política sin tener la posibilidad de estar en el territorio. Es mejor y se entiende mucho mejor hacerlo regionalmente y no por ahí nacional. Nacional está buenísimo también, pero de una manera regional son menos provincias y es más fácil poder tocar cuestiones más en fondo y poder desarrollarlas mejor. Te vas con muchísimas herramientas. Esto me parece una muy buena oportunidad para encontrarnos, para ver la realidad de cada una de las provincias patagónicas que no difieren demasiado, que tienen algunas de sus particularidades, pero que en general nos encontramos con los mismos problemas. Tenemos un proyecto de idea para apuntar a los pescadores artesanales, más que nada, que es donde más trabajos tienen durante todo el año por el tema del frío y el tema del clima ya no ayuda mucho. Entonces la idea de nosotros es implementar los grupos cooperativos a los pescadores artesanales. La región patagónica tiene muchos ambientes. La planificación siempre es primordial para poder hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos como secretaría, tanto financiero como de personas en terreno. Con lo que respecta a Chubut vamos a trabajar todo lo que es valor agregado, comerciación de carne, y después hay que trabajar y hacer mucho hincapié en el tema del agua. Acá en Chubut hay una emergencia hídrica, muchos de los pequeños productores están padeciendo sequías muy grandes. Ha sido muy buena la iniciativa de poder juntarnos la Patagonia, todos los técnicos de la Secretaría, a discutir, digamos, algunos ejes de cómo estamos hoy como Secretaría de Agricultura y Familia Campesina Indígena en la Patagonia. Poner en valor este trabajo de las mujeres, que se habla más del hombre de campo, como que es el hombre nada más y siempre la que está llevando adelante y sosteniendo es la mujer. Y está bueno si nosotros, nosotras, desde nuestros espacios de trabajo, podamos visibilizar esa parte, la parte femenina de la producción. Desde la Secretaría nos planteamos un abordaje integral donde el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios trabajen conjuntamente con las organizaciones, el INTA, el SENASA, que son todos organismos del Ministerio de Agricultura, podiendo, entre todos, poder priorizar qué líneas vamos a trabajar para poder llegar al objetivo, que es abastecer de alimentos frescos a las comunidades.